¿Qué es la clase 3D y desde Corazonistas? Somos la clase 3D y desde Corazonistas y desde hace tiempo llevamos haciendo este proyecto que consiste en conseguir que los carriles menos iluminados sean más seguros y haya menos accidentes. Lo que queremos hacer es iluminar los carriles mediante una pintura reflectante y así sean más visibles y menos peligrosos. Al principio buscamos un proyecto que ayudará a la ciudad a ser más segura y a un compañero se le ocurrió poner luces en los laterales de los carriles bici. Una experta vino y nos dijo que no era viable poner luces, será mejor usar pintura. Más tarde buscamos información sobre los carriles menos iluminados y empezamos a hacer una maqueta para plasmar nuestra idea. Hicimos una página web con la información de nuestro proyecto y una encuesta para que la gente exprese su opinión sobre nuestro proyecto. Cuando terminamos todo el trabajo y hacer las encuestas empezamos con el vídeo para explicar bien su proyecto y que la gente lo pueda entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!